Aquí van a ver lo que va a aparecer, van a aparecer muchos pingüinos y uno de ellos voy a ser yo, este llama Chameki. Este llama Chameki. Este llama Chameki. Este llama Chameki si pingüino. Este es el de que yo soy Chameki, este yo soy, mira, este es doña Laura. Y explícale las cosas que pueden hacer en Club Penguin. Ajá, mira, cuando digan la cita, esto, todo esto, la sobrina de doña Laura, ella también jugaba ese sembrón. Graciela. Graciela. ¿Si se acuerdan de Graciela? Si, si. Ella también entra ahí. Ajá, a Club Penguin, entonces entra y mira. Si, y así pueden estar comunicándose y jugando juntos en Club Penguin, desde muy lejos. Mira, aquí cuando digan esto, no se puede entrar ya porque está pago. Y cuando, y donde hay muchas caritas así, donde no tiene esto, es que no está ocupado. Mira como es Matilda, como es aquí. Y luego le voy a enseñar como reunir mucho, mucho más este, dinero. Está juntando una fortuna en Club Penguin, ¿verdad que sí? Ajá. Llevo cuatro, quinientos más. Cuatrocientos. Cuatrocientos. No, quinientos horas. ¿Quinientos? ¿Tienes horas? ¿Le da dinero? Y explícale cómo, cómo se hace todo esto. ¿Le da dinero? Ahí está. Miren. Club Penguin. Mira, vamos allá acá. Este yo soy Ira. Ahorita les voy a... Mira, tengo... Estas son las monedas que yo tengo. Cincuenta... No. Cincientos cincuenta y tres. Y para... ¿Y para él está? Mira. ¿Quieres que tenga otro color? ¿Quieres que tenga otro color? ¿Quieres que tenga otro color? Ahorita la vamos a ver. Mira. Rojo. ¿Quiere? Azul. Rojo. 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 Rojo, rojo. ¿Azul dirá? Rojo. Rojo. ¿Y cómo te da el dinero tú? Mira. ¿Por qué te da el dinero? Mira, el dinero. Todo es en el mundo de la imaginación. De que no se convierte en dinero de verdad. Así que no lo saca por aquí. Pero así pueden aprender a cuidar dinero, juntar dinero. Ellos pueden comprar una mascota. Ajá. Explícale todas las cosas que se puede comprar con el dinero. Y luego puedes comprar muebles, todo lo que quieras. Puedes comprar una... Ajá. Y un iglú muy bonito, de diferentes tipos. Y luego puedes hacer muchas cosas. Ahí está tú y ahí está él. ¿Dónde viven los... Los... La gente indígena en el... Mira, este es el mapa. En el norte ahí. Se llaman iglús. Están... Están hechos de hielo. Voy a jugar un juego para enseñarle cómo hacer. Ok. En el... Aquí... Mira, ahí va a ser para que... Para que voy a jugar un juego y me va a dar más monedas. Si me caigo... No me caigo... Es que... Así que... Me da mucho monedas. Hola, Ani. Hola. Nuestro nuevo maestro de Alemania. Ahí va él, ahí va él. Mira, cuando pase ahí... Luego va... ¿Dive en Alemania? Mira... Mira, aquí... Ella viene... Ella es de Alemania. Este... Mira... No, aquí... Va a ser... No... Aquí va... Mira... Mira... Mira, ¿verdad? Sí. Ah... Este juego es muy chistoso, niños. Mira... Ahorita les voy a enseñar cómo jugar. Van a hacer con eso. Y luego les voy a hacer... A ver cuántas y unas acrobacias. Segundo para jugar yo. Tercera. 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 Cheo, Cheo. Viene una curva, Cheo. Ahorita? Mira, le voy a enseñar. Uhuh. Jajajaja. Sabe hacer cosas que ni sabía yo que se siente. Eh... Cheo, ¿cómo anda haciendo? A ver...